No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo y ven acá Amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento No trates de enamorarme, lo noto, poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo tampoco es que por qué, por qué lo traje, pero mi tiempo es oro Yo con nadie me enamoro Lo siento, bebé No trates de enamorarme, yo no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesto pa' qué, pa' hacerlo otra vez, pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intento La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, que eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente O piñón, bele, bicho, ese tabrón Siempre me miente y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te voy a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme, yo no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro De mi puerta boca, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento 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 Gracias.